Sí, pero es que también vos querés salvar sus cosas. Tú, 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 sí, también, pero... Lo que me pongo es que son crecientes que bajan. Imagínense, aquí estoy como calmado, como pasa allá, y no solo venga, es como una desesperación. Sí, sí. Cuando está lloviendo, no están con el azuzón, viendo el nivel del río, a ver si va subiendo, y nomás empieza a subir así, a sacar lo que se pueda. A veces ahí, para los pasajes, lo sacan. Ajá. ¿Qué fue eso? ¡Me asustó! Un bebé fuerte. Te arruñó, va. Sí, a ver si. Me dejaste de una refri, vaya, así como por pequeña, pero ahorita anda como por 300 dólares. Ah, sí, ahorita sí. Y se arruina porque le llega agua el motor, ya perdiste eso, más la cocina, más los muebles, la cama. O sea, se termina siendo pérdida cuando tiene pocas cosas, pero por lo menos unos mil dólares. Sí, es cierto. Sí, porque además compré esta extensión para ponerla allá, para estar pendiente porque los de Protección Civil me dicen, ni al ore, video, ni al ore, video. Entonces yo estoy pendiente ahí. Ah, ¿para que esté pendiente de llevarle a ellos? Sí, sí, porque le digo que aquí nosotros no podemos dormir. Y es una desesperación que nosotros tenemos, pues. ¿Verdad? Él hizo despacito, pero ya después no, hombre. Sí, se metió por las tuberías y ya después se subió al muro. Ya no podíamos hacer nada. Y la casa de la esquina, todo se viene para acá, donde ustedes vieron el video. Sí, sí. Aquí viene a parar todo. Conmigo, esto va a limpiar. Sí, esto va a limpiar conmigo. Porque esto ha estado que... Y me dicen a mí, así quiero dejarlo. No, no digo yo qué cosa hay. Yo lo puedo tener así, digo yo así. Y ahí, ahí, y la vez pasada que mi hermano me dijo ayudar, aquí a limpiar y todo, y es, he pagado así por poquito para que me vuelvan a levantar aquí. Yo creo que aquí la otra desventaja que, imagínense que si el muro va un poquito más arriba del nivel de este, del suelo, pero como las tuberías salen para allá, entonces, aunque el agua no rebase por el muro, pero por las tuberías, como están más abajo del nivel, entonces empieza a brotar el agua por donde está la... ¿Dónde sale el agua? Sí, sí. Así que siempre, realmente, el agua. Sí, o sea, lógicamente, levantan el muro, pero por las tuberías. Ajá, se tapa y todo. Sí, entonces yo, como, se han venido varias personas, y yo les digo, ah, me dicen, vamos a hablar con la ministra Michelle de Sol. Yo fui donde ella, fui ahí, porque en el mob está el ministerio de vivienda. Yo le hice una carta, le puse videos, que me dijeron, vaya con la Vipo, me fui a con la Vipo, hasta ahorita no me han resuelto nada. Yo la sigo ahí en Facebook, le hago mis comentarios, le mando videos, y yo digo, no es el tiempo mío, sino que es el tiempo de Dios, ¿verdad? Ajá, exacto. Y entonces, tengo que esperar, tengo que tener paciencia. Recuerda que hay mucha gente, muchas comunidades que pasan lo mismo. Ajá. Porque ahí para abajo está la de Israel, que también hay mucha gente afectada, en varias colonias. Sí, sí. Dios que sí. Sí, muchas gracias. Ay, Dios me lo que diga. Bueno, bueno. Ahí me cuida el gatito. Ay, Stuart, sí. ¿Cómo se llama? Me lleva un gran recuerdo de él. Un gran rayo. Stuart, Stuart, Stuart se llama el gatito. Stuart, ay, qué lindo. ¿Y al hijo no le va a decir que te lo cuida? Ay, se ve bien tímido. ¿No te gusta? Ah, tú eres el hijo. No, es tímido. Hola, ese es el hijo. ¿Cómo le gustaste? Bueno, que está así. Él así es tímido, dice. Él es penudo. 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 Penoso. 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 Quiero ver si está penudo. Allá. Mira, porque aquí no viene el agua, es lo que le decía. Ah. Esto va para arriba, ¿verdad? Ahí es y ahí sale. Ajá. El nivel del muro allá puede estar más alto, pero cuando el nivel del agua sube, aquí estuve, brota también. Ah, amor, follar un montón de agua. Mira lo que me hizo. Estás que bien para acá, se dio una donde los hermanos, otra acá, en esquina no está el señor, la dejamos donde los hermanos, son dos, a ella ya se le entregó, son tres, y aquí ya se entregó, cuatro. Ahí pueden echar de ver todo lo que aquí el pervieron, aquí también este muchacho, todo aquí. ¿Quién se habla aquí? ¿Quién se habla aquí? ¿Quién se habla aquí? Sí. Aquí tiene su baño, su cocina, su cama, todo. Ay, ¿por qué dónde sea? El periódito. ¿No es uraño? Ella no. Ah, es hembra. Es chiquito, mira. Sí, es súper chiquitito. Tranquila. Mira. ¿Hasta dónde le llegó el agua? Hasta aquí. ¿Hasta ahí? En la... Hola. Sí. Imagínese. Se le mojó la cama, todo. Todo está mojó. Hasta la jefe ahorita no la ha conectado, a ver si sirve. Sí, tiene rata. Ay, no. Ni modo. Sí, que aquí no había casa antes. Sí. ¿Usted que recuerda no había? Esta era la última casa, que vivía en la señora Cámara de Esperanza y la Nerea. Aquí estaba la señora. Y luego esta casa de los hermanos. Es que esta era como zona verde. Zona verde, de acá para allá es zona verde. Era monte. Ya habitaron ya. Lo vendió. Aquí es donde el otro que viene. Pasar aquí el solo, con su niño vive. ¿Verdad? Vamos a pasar. Permiso. Permiso. Con permiso. Permiso. Miren la cámara. Vuela. ¿Tiene rato? Vete. ¿Quieres ver? Vuela. Está cerquita, cerquita. Demasiado cerca. Miren. Ah, en esa posa de allí, en esa esquina. En esa esquina, cabal. Ahí no nos asustaron, que yo les cuento que salían huesitos así. En esta posa de aquí. Ajá, y que salió una mano peluda. Sí. Vaya, fue en esta posa. Salía mano peluda. Siempre, siempre ha estado esa posa aquí. ¿Ustedes se bañaban en arriba? Sí, yo me metía aquí. Aquí sí me bañaba. No bañar, va, pero sí me metía. No, no entiendo cuando chiste. Digo, ustedes, no saben. Ajá, cabal. Ajá, cabal. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Es que él dice que necesita una cama. Porque la cama que tiene ahí está mojada. ¿Quién? Es que a mí todo eso me metía. Mira, mira. Ah, cuela. Ah, guau. Y ahorita, cuando me quedo sin cama, ahorita medio le he limpiado ahí. Pero no, no, no. ¿Ustedes no viven? Ajá, ahorita porque se han llevado niños, por lo que ha pasado. Siempre que viene la ayuda, la mano para la mamá. Ah, ok. Ajá, y pues, no saben, más las cosas, tenerlo aquí. Sí. Ajá, ahorita prácticamente, o sea, bueno, ahí estoy yo viendo, en la boca. Ay. Sí. Me da sentimiento. Y lo peor es eso, que lo recuperan, y luego el siguiente año, lo mismo, miedo, y se vuelve a meter el agua. Sí, sí. O sea, prácticamente, ahorita, como se llama, me estoy matando, sacando dos trabajos, a la vez, para poder sacar, pero ya no lo viven así, como está la situación. O sea, si recupero algo, digamos, agarrar un poco de dinero, o sea, me sirve mejor, para arrapar la casa, gotera, láminas, todo eso. Sí. pues, le huele, incluso el suelo, lo tengo todavía de tierra, pero, lo que pasa siempre, pues, ya lo voy a arreglar una vez, y lo vuelvo a destruir. Sí, tiene razón. Y ahorita, en una banca está dormida. Sí, ahí está, pasa allá. Entonces, ahí está la cama, parada. Puebla. Ay, pobrecita. Está húmeda. Ya no siento. Ah, ya está. Está húmedita. No, no siento. Allá arriba, bueno, incluso se le acaba de dar vuelta de ahí, que no se me va a dar. Ah, para que vaya secando. Ajá. Qué triste. Es del niño, quizás. Ajá. Sí. lástima. Sí, allá no hay, por allá están, tres son. Ay, pero ya se lo hicieron una vez. Sí. Eso no tengo, allá en la casa. Es de la colección de gastos. Los sillones, todos se me va a dar. Todos, todos los sillones sacándolos. Si toca la parte de abajo, como digo, la furba, en este lado, lo están haciendo. Ajá. Más que ahí ni sol está haciendo. Sí, todo húmedo. Bueno, incluso todavía está mojada esa parte ahí, mire. De lo que se mojó, y todo esto, de la cama. Ay, no, qué triste. Ahora te llené. Ahora te llené. Ah, ok, ella tiene un video, de cómo se nos dio. Ah, ¿de aquí? Perdón. Yo quiero ver. Casi, casi, mi cara también. Sí, su cara también. La cara de bombón, es que no está muy afuera. El brillo, ajá. ¿Verdad? Todo esto es esto. Todo lo que estamos ahorita. chiquito. cuela. ¿Cómo, a qué hora fue que empezó a llover? ¿Fue temprano? Como a las 5 o 6. 6 de la tarde. ¿Eh? No, la otra. ¿Qué? Buena. Vamos, sigamos. Allá nos voy a enseñar el, 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 el. El pozo. Ok, vamos. Pase, porque yo no conozco. Sí, muy bonito. Sí, cama, ¿sí conozco? No, Después se lo voy a traer. Yo, yo, acá voy a traer. Solo de tierra, lodo, lodo, sucia. Ajá. ¿Salió la Michelle? Sí. ¿Salió la Michelle? Y hasta todavía se siente el mal olor de las aguas. Sí, se siente bastante el mal olor de las aguas. ¿La señalita está comiendo pollo? Ajá. No sé si el café mata. Imaginálo. Yo creo que está ahí no me lleno. Muy triste. ¿Y todavía andas con el gatito? ¿Tú qué? Y el otro. ¿Y el otro? ¿Y el otro? Ahí lo andas. ¡Hey! ¿Sí? Nada, mejora la carga. solo para que miren. Solo abrí medio. Ajá. Agáñalo para allá. Es que solo para que, para que miren, cómo ellos, cómo, para que vean cómo ellos han visto cómo hacer por lo menos hacer su segunda planta de madera. Ay, es cierto. Para cuando el río se desborde y todo eso, ajá. Ellos logran por lo menos subir arriba. Ajá. Por eso es que ellos vivieron así. Pero todo esto a ellos se les inundó. A todo esto se les inundó. Refrigeradora. Todo lo que tenía en la parte baja a todo se les inundó. Ajá. Aquí fue donde más se llenó el todo. ¿No? Todo esto. Es como son las primeras casas. Sí. Qué triste. Ahí está. No está en la parte baja, pero ya es. No está en la parte baja. ahí hay la más baja. No hay que llevar a caer con eso. Ok. Porque si quiere ir a ver, deja estar en la parte. Deme lo mismo. ¿Y esto qué es? Pero no se quita para ella porque ella quiere ir a ver. Está lleno de lodo. Está todo. Ahí está cuando, ahí también. Ajá. ¿Y qué? Ahí. Ahí. Ellas son las personas que ven allá abajo y las que están albergadas. Ajá. Mira las que están albergadas, Son los dos cuartos que ella tiene para que vean aquí todos los cuartos. Yo tengo lo que ella tiene. Sí. 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 Sí.